Cero más de viaje Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel Vive Tremendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer Con tristeza en mi espalda tu desdicha Cero Debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te evitaré de colesarme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¡Muy bien calado! Si no me va a comprar Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Yo creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Te evitaré de colesarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas 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 Gracias.